ya en este vídeo vamos a ver cómo poder añadir de repente mis últimos proyectos o los proyectos que quisiera mostrar en la página de inicio en esta página de bienvenida que acabamos de crear con la plantilla front page entonces aquí sólo tenemos esto lo que tendríamos que hacer es un un loop específico a ese tipo de a ese tipo de entrada o ese tipo de post entonces voy a abrir y cerrar php voy a crear una variable que se va a llamar este le voy a dar args de argumentos la cual va a almacenar un arreglo y en el arreglo vamos a colocar algunos datos como el post type que vendría a ser escribimos post type y cuál es el tipo de de post que que vamos a utilizar en todo caso el tipo de post que utilizaríamos venimos aquí entramos un rato a nuestra sección de post admin editpots quiero usar el de proyectos cuál es el nombre del post proyectos el nombre del post aquí dice proyecto entonces vengo nuevamente por aquí y el post type sería proyecto y luego indicamos el número de de post por que quiero que se muestren en la página posts per page y en este caso le vamos a dar este quiero que se muestren solamente dos o sea dos proyectos ya ya tengo esto ahora lo que tenemos que hacer es crear el crear el nuevo la nueva consulta y vamos a darle un nombre vamos a mencionarlo en una variable vamos a darle el nombre se me ocurre darle loop y aquí le vamos a dar un new pwp query la nueva consulta y en la nueva consulta vamos a añadirle como parámetro la variable arcs donde se guardan los argumentos o los detalles de la consulta que quiero que sea una consulta al tipo de entrada proyecto y el número de entradas quiero que sea dos y ahora que tenemos esto ya podemos realizar el loop o el recorrido podemos hacer un while y de esta forma sería el recorrido while loop while loop have posts mientras que esta consulta tenga entradas algo así se leería quiero que pase algo entonces acá le voy a poner el loop the post muy similar al loop convencional al que tenemos en archive o en single proyecto más o menos se parece ¿no? half posts while half posts the post solo que en este caso le estamos anteponiendo el nombre de la de la consulta donde estaba? por aquí ya entonces ahora tengo cierro esto mmmm ya lo puedo cerrar aquí un rato lo cierro aquí porque luego voy a por aquí voy a voy a colocar un poco de no sé lo pondré en un div pues en un div lo que lo que lo que quiero que se muestre luego debo cerrar con php debo cerrar el el while con un end while perdón no hay nada solamente así end while punto y coma entonces aquí se va a mostrar cuantos proyectos se va a mostrar? dije dos que quiero mostrar de los proyectos de repente quiero mostrar solamente el es mejor que entre acá para que se ve ordenado no sé si se ve ordenado pero no puedo que el while cierre con el while aquí mmm y esto lo pongo acá también mejor ya al menos esto en parte de repente para mí se ve ordenado ya que quiero mostrar? quiero mostrar al menos el título del proyecto entonces acá pongo elda title punto y coma ya me va a mostrar el dat title en un div no pero quisiera que me lo muestre en un si ese es un h2 en un h3 ya en un h3 guardo entonces me va a mostrar los dos últimos proyectos un saño por aquí vamos a refrescar y acá está me está mostrando el título de mis dos últimos proyectos charlotte diseño y desarrollo web amex logistics maquetación web es el es el título de mis proyectos acá lo podemos ver me está mostrando mis dos mis dos proyectos por eso también listé solo dos proyectos aquí no? si quiero le puedo poner tres pero igual solamente va a encontrar dos porque no? pero igual podría poner más proyectos sacados podría igual aquí aumentar un proyecto voy a añadir otro proyecto por ejemplo acá voy a poner uno que era me acuerdo spanish interactive spanish interactive maquetación web maquetación web ahí está mi proyecto ahí está mi proyecto con fue con adobe flash muy bonito se me ocurre ya lo voy a publicar ya tengo otro nuevo proyecto bueno acá ya le puse que me mostrará tres no? entonces si ya está publicado este proyecto dejamos que cargue ya cargó refrescamos aquí y me muestra mis últimos tres proyectos mis últimos tres proyectos en la página del home ahora si quieres que estos proyectos me direccion a la página del proyecto pues puedo usar el el permalink no? puedo añadir un enlace y aquí dentro del hrf escribo dap permalink no? ah pero el título lo dejamos dentro del este title debemos ponerlo dentro del enlace acá allí no? a ver le damos un guardar y lo que hemos hecho hemos convertido estos refrescamos se convierten en enlaces que al darle click me llevará a la página del proyecto específica no? ya está se compartieron en enlaces quiero ver la de Spanish Interactive quiero ver la de Spanish Interactive que fue la última que ingresé no? le doy click y me lleva el proyecto de Spanish Interactive no? este es estás viendo un proyecto de Spanish Interactive un proyecto de Adobe con Adobe Flash muy bonito bueno igual puedo ir a ver a mis proyectos te acuerdas que cuando le daba click a ver proyectos me ha mostrado todo el listado de proyectos con la página archive con el template archive acá pues te das cuenta que están proyectitos Spanish Interactive ver proyecto Charlotte bueno acá el enlace no está en el mismo título sino está con un con un texto adicional no? de hipervínculo ya está puedo ir a mi página inicio nuevamente y ahí estoy viendo mis mis proyectos en el siguiente vídeo vamos a ver cómo poder trabajar con los campos personalizados que se le pueden añadir a los proyectos o a los testimonios que también he creado por aquí también creé un creé un un post type testimonios también cree ya? eso es todo por este vídeo lo dejo aquí como última pantalla no se ha gustado no no sino Gracias.